Sí, esto es un trabajo de todo el año, primero una preselección femenina, después de ahí llegar a la convocatoria de la selección, y bueno, esto es producto de que en el mundial del año pasado, Uruguay quedó en la posición 11, entonces no tuvo el acceso directo a este mundial, por lo tanto estamos obligados que cada vez se suman más países a lo que es la competencia internacional del pádel, entonces quedamos compitiendo junto a estas selecciones por la plaza de Sudamérica, dos plazas. El equipo se conforma por ocho jugadoras, de las cuales dos también somos entrenadoras, podemos tener ese doble rol, y la eliminatoria son seis jugadoras las que nos van a representar en una eliminación de tres partidos, uno detrás del otro, así que el mejor de tres puntos es la selección que se lleva a esa eliminatoria, y bueno, ahora esperar también un poco los resultados después de los rivales y eso. Llegué de Vivo en Girona, llegué ayer a la mañana, una chica que vivía en Brasil, Mayra Mega, de Río Grande, llegó ayer por la tarde, tenemos chica de Salto, Camila, que llegó ayer a la mañana, después chica de Montevideo y Canelones. Cada una tiene que ir haciendo su rutina y su trabajo constante, y después tenemos etapas en las que se hacen los entrenamientos donde nos juntamos todas. En el caso mío, este año yo pude venir en marzo y para esta instancia, en el caso del resto de las chicas ya han tenido tres instancias de entrenamiento, y donde ahí se pone un poco en marcha de vernos en conjunto, de hacer combinaciones, pruebas de pareja, y bueno, pero cada una tiene que ir haciendo su trabajo diario en su zona, porque si no sería imposible la competencia. Y en el role de entrenadora, por suerte, tuve la posibilidad de que cuando ellas tuvieron entrenamiento y competencia, podía hacer que firmaran los partidos, y bueno, ahora el avance de tanta tecnología, bueno, hacemos reuniones por Zoom, bueno, cosas así que te van facilitando. Quizás esto hace 10 años era imposible, era inviable, porque si no estabas de tú a tú, no tenías cómo. Ahora la tecnología, yo estoy viviendo allá, pero estoy muy cerca de todo el equipo, y eso, y me encanta. Amo poder estar viviendo fuera, pero seguir representando a Uruguay, y si bien yo allá compito y trabajo del pádel, pero bueno, esto es extra, es una pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!